En el marco del encuentro por la seguridad de líderes sociales en el Magdalena Medio que tiene lugar en Barranca Bermeja, se pronunció la directora de la unidad de víctimas regional Magdalena Medio, Amparo Chicue. Nosotros pues desde la unidad y obviamente con la voluntad de nuestra directora nacional Yolanda Pinto, que como todos también saben es víctima, no solamente estar presente en estos espacios, sino estar en los diferentes comités de justicia transicional en los municipios, haciendo visibilidad frente a esta situación, pero también brindando asistencia técnica a los municipios. Poceros de las víctimas en el Magdalena Medio también entregaron su opinión sobre este encuentro. Pues lo vemos muy grave esa situación porque, y muy preocupado además, todas las organizaciones sociales y los líderes campesinos y más de las organizaciones de víctimas que estamos siendo amenazadas en el sur de Bolívar, en todo el departamento, porque salió esa amenaza inclusive para la mesa de víctimas departamental. Son varias las situaciones por las cuales nosotros pues estamos preocupados, entonces pues, por ejemplo, una de las propuestas podría ser el tema de buscar otros mecanismos de protección, el tema de cumplimiento de las funciones de cada una de las instituciones. Esta jornada de dos días ha contado con la participación del Alto Consejero para la Seguridad Nacional.